Mire, ¿qué es Milimésime? Es uno de los festivales más sorprendentes que hay. Y la verdad es que es una especie de consentir a los clientes, de consentir a las marcas, de tener además de todo una interacción extraordinaria, de sentirte parte también de las marcas. Pero es un fin de semana para el Bon Vivant, ¿no? Es un fin de semana para el que le gusta comer, para el que le gusta un buen vino, para el que le gusta un extraordinario tequila de un gran nivel. Y para platicar de esto precisamente está con nosotros Miguel Quintanero, que es el director general de Milimésime. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenos días, Paco. Es un gusto saludarte el día de hoy. Pues bueno, de verdad que es un festival emocionante. ¿Por qué es eso? Se trata de que las mismas marcas digan esta es la gente que está vinculada a nosotros y queremos de verdad que tengan una gran experiencia tres días. Exacto. Es una forma de apapachar a los mejores clientes a través de la gastronomía, ¿no? Es un evento en donde el networking es súper importante y donde el atractivo principal es disfrutar con las mejores marcas y chefs del panorama gastronómico, ¿no? En donde muchos llegan a decir que es como el Disney para los foodies. Y además de todo, tienen de verdad los mejores chefs del mundo, de nuestro país, hay chefs de todos lados, de los mejores restaurantes. Las marcas llevan también a sus chefs, ¿no? Para de alguna forma tratar de potencializar los productos que pueden llegar a ofrecer y hacer esa vinculación, ¿no? En esta ocasión, ¿quiénes van a participar? ¿Qué chefs van a participar? Uf, pues de hecho, esta es la edición en la que más chefs vamos a tener cerca de 22 chefs cocinando en la parte en vivo y 6 chefs en la parte de los restaurantes. Grandes chefs como tenemos desde Josefina Santa Cruz, tenemos a Daniel Obadía, está con nosotros también desde Mérida, viene Pedro Evia, los hermanos Colli, y, bueno, grandísimos chefs, 22 chefs en el Open Bar y 6 chefs en la zona de restaurantes, donde tenemos a grandes chefs de todas las partes del mundo que van a estar con nosotros para ese momento quizás más de fine dining, de estar sentados y disfrutar con tus clientes. Ahora, esto es muy importante, vas a tener una mesa, tú puedes ir caminando por todos los lugares, pero a diferencia de otros festivales, esto está cerrado nada más a 1.200 personas todos los días, lo cual te garantiza que puedas comer rico, que no te estés empujando, que puedas ir por tu copa de vino y que verdaderamente lo disfrutes, ¿no? Totalmente. Es un evento en el que, desde el principio, cuidamos mucho los números, 1.200, 1.300 máximo personas por día, pero sobre todo la parte donde le damos la importancia a las marcas, de ser ellas quienes deciden quién viene, puede venir a disfrutar del evento. Es un evento en el que no vendemos boletos y es, como decía, una opción, una herramienta de hospitalidad muy importante para las empresas, en donde ellos son quienes deciden quién viene el evento. Es un apapacho de verdad muy importante. Marta, Marcas, por supuesto, GNP, que es uno de los principales patrocinadores. Está La Costeña. ¿Quién más está? American Express, BlackRock City y Anamex. Tenemos también Cuervo, Volvo, por supuesto, apostando mucho por la gastronomía, BLN, marcas del ámbito de los alimentos y las bebidas y muchos que no. Por supuesto, nuestro patrocinador principal, GNP Seguros, que lleva apostando por el evento desde 2017. Y, bueno, en general, grandes marcas que lo que tienen en común es que tienen clientes a los que necesitan sorprender con lo mejor. Y yo creo que ese es el punto de unión entre todas estas grandes marcas. Ahora, se va a entregar muy de la mano de GNP un reconocimiento que se llama Vivir es increíble. Correcto. Son unos galardones que entregamos, unos reconocimientos que entregamos desde hace ya cinco años a diferentes artes, donde este año vamos a tener la suerte de contar con Enrique Olvera, Frida Escobedo, Eduardo Dondé, Morris Gilbert, Manolo Cardona, Gustavo Pérez, grandes celebridades en el mundo de diferentes artes que vienen a ser reconocidos y también a disfrutar con nosotros del evento este día de la mano de GNP. Además de todo, que finalmente yo creo que es una prueba que estos eventos de gran nivel para papachar a clientes, para papachar a grandes marcas, marcas que además son nuestras marcas de confianza. O sea, son marcas que la que tú dices, bueno, GNP, yo creo que todo el mundo tenemos un seguro de GNP. La costeña, yo creo que, por supuesto, unos chinitos en vinagre, salsas, frijoles, siempre los hemos utilizado, entre varias más, una tarjeta de servicios como American Express, siempre esas marcas, creo que nos demuestran que hay éxito y se puede organizar un evento como estos con mucho éxito. Por supuesto. Y pues finalmente, invitar a la gente será 20, 22, 23 y 24 de noviembre, que es miércoles, jueves y viernes, ahí en Centro Citibana Mex, igual que todos los años, ya, pues bueno, 11 años. 11 años, y bueno, la gente lo que sí tiene que saber es que su marca le tiene que mandar una acreditación y esa acreditación ya cambiarla por una pulsera, Exacto, sobre todo buscar a las marcas patrocinadoras que están en nuestra página web y en nuestras redes y seguro que son clientes o tienen contacto ahí y ser invitados por ellos para disfrutar de este gran evento. ¿Cuáles las redes de ustedes, Miquel o Manuel? Mildesime GNP en sus diferentes plataformas, ¿no? Twitter, Facebook y por supuesto Instagram. Muy bien, pues Manuel, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy, enhorabuena y que salga un gran evento como desde hace 11 años. Muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho.